la selección peruana pide apoyo a autoridades para jugar con público ante ecuador la selección peruana pide apoyo a las autoridades para jugar con público el partido frente a ecuador a desarrollarse el martes primero de febrero paolo guerrero pedro gallese y nolberto solano tomaron la palabra para destacar la presencia de la hinchada por el apoyo que representa esperemos se pueda jugar con público manifestó el depredador a américa deportes a su salida de las instalaciones de la federación peruana de fútbol siempre ha sido importante pero bueno ahí eso lo tienen que definir el minsa con la federación esperemos que se pueda jugar con público pero ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a difunde perú en youtube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional